Ver es la luz que brilló en las tinieblas, abro mis ojos tu deber. Mi corazón, adorando en oscura, esperanza de ti daré en eso. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres espíritu. Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el rey grandemente exaltado, yo soy por siempre Señor. Todo lo que creas, que uní lo que viniste, o que te hiciste por el amor. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres espíritu. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres espíritu. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres míritu. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres espíritu. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a profesor Buenadarلا, primer, sooner z. Veo cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a Э como tantos ambroso para mí. Vine a adorarte, vine a��mir un baldad adorarte, authority. Oh, 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 oh Vine a adorarte Vine a acostarte Vine a decir que eres mi hijo Solo tú eres grande Solo tú eres termo Eres así un gozo para mí Yo he visto al dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti He estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste una vez Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Salud de ti Salud de ti Salud de ti Salud de ti En tu presencia avanzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestros ser tu morada Tuyo Yo somos tu iglesia Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria En tu presencia danzamos libres Escúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios, siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser mejorada Juro somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas mía en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas mía en gloria Oh 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 Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. En tu presencia danzamos libre. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada. Tú, yo somos tu iglesia clama. Hoy abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brillar en gloria. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Hoy, oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada. Tú, yo somos tu iglesia clama. Hoy abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brillar en gloria. Tu iglesia clama. Hoy abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brillar en gloria. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eres Rey. Por siempre Rey. Sobre la creación. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Por siempre Rey. Sobre la creación. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Por siempre Rey. Sobre la creación. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Por siempre Rey. Sobre la creación. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres rey, por siempre rey, solo en la razón, tú eres rey, tú eres lleno. Oh, man. No hay miedo. Cristina y Clario. De veras no sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre, el único que tiene un nombre, sobre todo nombre. El hombre asombroso, alfa y omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso. Razón de mi existencia, maestro por excelencia, los ángeles en voz dragante, su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza, él es mi esperanza. Mi corazón, en toda la canción, para el tiempo y en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte. El hombre, al tercer día, se dio la vida y viviré, para siempre me trazar, el nombre de Jesús. El líder más grande que hay de existir, el rey más humilde que conocida, el nombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir, para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir, para daros razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo por su perfección, su nombre sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su sueño no tiene comparación. En la tumba de Mahoma, están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda, están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo, el tercer día, dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia. Pero no podrá borrar lo que Él hizo mi ser, jamás podrá lograr que en Él yo me alegro en Él. Mi corazón, en toda la canción, para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio lobo, venció la muerte. Al tercer día, al tercer día, me dio la vida y viviré, para siempre proclamado. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. ¡Gracias por ver el video! 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 Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rosa, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede admirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Pansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado, en fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché con un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti, luché con un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti, suba, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suba, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suba, en el río de tu espíritu. Pansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado, en fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché con un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti, suba, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suba, en el río de tu espíritu. Suba, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suba, en el río de tu espíritu. Suba, en el río de tu espíritu. Suba, en el río de tu espíritu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad y compadre es nadie como vos. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad y compadre es nadie como vos. Un gran manantial que fluye con libertad Es el río del cielo que pronto desbordará Todo lo inundada, las calles de la ciudad Es el río del cielo que pronto desbordará Portaremos su gloria, llevando su verdad El Espíritu Santo traerá libertad Aleluya, Aleluya Es el río del cielo que pronto desbordará Aleluya, Aleluya Es el río del cielo que pronto desbordará Aleluya, Aleluya Un gran manantial que fluye con libertad Es el río del cielo que pronto desbordará Portaremos su gloria, llevando su verdad El Espíritu Santo traerá libertad Por libertad Aleluya, Aleluya Es el río del cielo que pronto desbordará Aleluya, Aleluya, Aleluya Es el río del cielo que pronto desbordará Aleluya, Aleluya, Aleluya Es el río del cielo que pronto desbordará Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Ale Lleva aquí Inúdanos de tu espíritu Lleva aquí Lleva nuestra ciudad Lleva nuestra ciudad Lleva nuestro espíritu de amor Lleva nuestro corazón Lleva nuestra ciudad Tú estás aquí Dios Tú estás aquí Dios Yo soy tu amor Traes la vida Traes la vida Lleva nuestra ciudad 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 Estamos sin temor Hasta ahora Fuimos alcanzados Por su gran amor Corazos ayer Nos recibieron Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua que ayer Nunca más debemos ver Jesucristo Basta Mi castigo Recibió Y su herencia me entregó Jesucristo Basta Jesucristo Basta Jesucristo Basta Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Sin temor Tal y como somos Nos amó Y hoy nos acercamos Sin temor Y Él es el agua que ayer Nunca más debemos ver Jesucristo Basta Jesucristo Basta Mi castigo Recibió Y su herencia me entregó Jesucristo Basta Jesucristo Basta Jesucristo Basta Jesucristo Hay descanso A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que es Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonas Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro A adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristina Clarion A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que es Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Te puede señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Y hoy me postro Y hoy me postro Adorarte Amor Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Y estar a sus pies Y aquí permaneceré Sentado a sus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a sus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más largo Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más largo Más grande Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Que estar a tus pies Y aquí permaneceré De nuevo en tu corazón Señor Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré No hay lugar más largo No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Estarán tus, estarán tus Dios Estarán tus, Dios Estarán tus, Dios Podemos estar en tus Estar en tus No hay lugar que sea ¡Suscríbete al canal! 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 En tu amor de allá, en tu sangre, voy a dar mi pecado, cuando pienso en tus manos, en tu sangre, voy a dar mi pecado, cuando pienso en tus manos, en tu sangre, voy a dar mi pecado, cuando pienso en tus manos, en tu sangre, voy a dar mi pecado, cuando pienso en tus manos, Quiero enamorarme más de ti, enseñarte a amarme y a vivir, con tus espíritus no verás. Hoy mi vida quiero amarrar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo en el oro, mi vida será para ti. Hoy mi vida quiero amarrar, todo lo que sigo en el oro, mi vida será para ti. Hoy mi vida quiero amarrar, todo lo que sigo en el oro, mi vida será para ti. Hoy mi vida quiero amarrar, todo lo que sigo en el oro, mi vida será para ti. Hoy mi vida será para ti, enseñarte a amarme y a vivir, con tus espíritus no verás. Hoy mi vida será para ti, enseñarte a amarme y a vivir, con tus espíritus no verás. Hoy mi vida quiero amarrar, todo lo que sigo en el oro, mi vida será para ti. Hoy mi vida será para ti, enseñarte a amarme y a vivir, con tus espíritus no verás. Hoy mi vida será para ti, enseñarte a amarme y a vivir, con tus espíritus no verás. Hoy mi vida será para ti, enseñarte a amarme y a vivir. Hoy mi vida será para ti, enseñarte a amarme y a vivir. Hoy mi vida será para ti, enseñarte a amarme y a vivir. Mi corazón Lo único que quiero es sanarte Lo único que quiero es sanarte Por siempre cantaré De tu amor Amor Que me descansó Que me limpió Que me da vida De mi acusar Abro un camino Nunca se cerrará Tengo libertad Amor Cuando se temás Y de esa vida En intimidad Contigo Siempre quiero estar Voy a contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es sanarte Tengo a tus pies para entregar Mi corazón Lo único que quiero es sanarte Y cuando quiero es sanarte Siempre cantaré Lo único que quiero es sanarte 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 Tengo a tus pies para entregar Tengo a tus pies para entregar Mi corazón Lo único que quiero es sanarte 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 Y de su amor Por tu gracia Por tu gracia Lo único que quiero es sanarte 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 Es el hombre que tuvo poder Tendrás sobre el mar ¿Quién es el que puede ser? El mar cañal En el momento que la tempestad Te quiero hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma Y es el hombre que tuvo poder Hacer a Israel Caminar por entre las amas Del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Tú lo tengas que atravesar Llama a este hombre Solo él abre el mar Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el pará Pero al otro lado tú bajarás Y allí tú vas a enconar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las labas no te ahogarás Y si pasas por las labas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor es digno de victoria Y en el nombre del Señor es digno de victoria Y en el nombre del Señor es digno de victoria El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las labas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor es digno de victoria Y en el nombre del Señor es digno de victoria Es alabado, es exaltado, con el nombre levantamos Aleluya, aleluya, aleluya Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios sin parar, Dios sin parar, Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control Tú tienes el control No me falta No me falta nada No me falta nada Si te tengo aquí Si te tengo aquí Yo te tengo aquí Yo sin pararte, yo te imposible, es inigualable, eres invencible Yo sin pararte, yo te imposible, es inigualable, eres invencible Yo te doy amor, en mi corazón, tú tienes el dolor Yo te doy amor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti La Biblia dice que Él velea por su pueblo Él velea por ti esta noche Dí esta frase con nosotros Y yo sé quién va pormigo, va por mí Y quien a mí se venido hace huir Dile una vez más Y yo sé quién va por mí, va por mí Y quien a mí se venido hace huir Dios imparable, Dios imposible, es inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios imparable, Dios imposible, es inigualable, eres invencible No tengo temor, no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti a ti Jesús no me falta nada si te tengo a ti no me falta nada si te tengo a si te tengo a mi Señor no me falta nada si te tengo a a mi a tu no me falta nada no me falta nada porque te tengo a ti que se oiga esa alabanza en todo el mundo no me falta nada si te tengo a ti Jesús empieza a adorar en tus propias palabras llena este lugar de adoración te tengo a mi te tengo a ti no me falta nada no me falta nada que tú veas que tú veas que tú veas por mi que tú veas que tú veas Yo he visto al dolor acercarse a mí, causarme de heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Es parte de un propósito y todo bien saldrá Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un romponidor Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Suscríbete Suscríbete Gracias por ver el video. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me hablaste, sin duda me escogiste a mí, por mi nombre me llamaste. Gracias por ver el video. De tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Tu amor, nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Me haces fuerte, como eres. Soy yo ahora aquí. Y este amor es, desvanece. Oh, 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 oh. Me haces fuerte, como eres. Me haces fuerte, como eres. No podré imaginar, el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh se haré como aquel que existe el poder la gloria se haré la gloria se haré en tu amor la fuente de todo poder el agua que sacia mi ser tu inagotable amor tu amor nunca podré imaginar la lluvia profunda tu inagotable amor aunque mis ojos no te puedan ver te puedo sentir sé que estás aquí aunque mis manos no pueden tocar tu rostro puedo sentir tú estás aquí tú estás aquí puedo sentir tu gran amor tú estás aquí tú estás aquí aunque mis ojos no te pueden ver no te pueden ver te puedo sentir sé que estás aquí sé que estás aquí aunque mis manos no pueden tocar tu rostro sé que estás aquí sé que estás aquí tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí mi corazón mi corazón puede admirar tu hermosura tú estás aquí tú estás aquí puedo sentir puedo sentir tu gran amor tú estás aquí 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 calabaré 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 tu santo nombre siempre daré a conocer que los pelos tus obras calabaré tu santo nombre calabaré calabaré tu santo nombre siempre daré a conocer que los pelos tus obras grandes son grandes son grandes son tus maravillas grandes son grandes son grandes son tus maravillas calabaré 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 el señor calabaré calabaré Siempre bailando, lo sé, en los muros, los odios, grandes son, grandes son, grandes son los maravillas, grandes son, muy grandes son, grandes son los maravillas. mayores. Calabaremos Señor, invocaré, tus Santo Mes, siempre daré a conocer, en los muros, los odios, las escalan. La daremos, Señor, y votaré, tu santo fe, siempre daré a conocer, en los pueblos, en los ojos, grandes, grandes son, grandes son, grandes son, tus maravillas, grandes son, grandes son. Y grande son, tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son, grandes son, tus maravillas. Grandes son, muy grandes son, grandes son, tus maravillas. Grandes son, muy grandes son, grandes son, tus maravillas. Grandes son, muy grandes son, tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son, fuertes para mí. Grandes son, grandes son, fuertes para mí. Oh, el Campo de Olivos va a tener que ser Oh, man Redimido Cristina y Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles en voz tragante es su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón En toda la canción Para el viejo y la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre me trazar El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El nombre más influyente De verdad realmente es el valor deseado prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para daros razón de existir Crucifixión Resurrección Sangre derramada por mí Redención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su profesión Su nombre es sinónimo de exaltación Su reino más grande que la religión Su astra ya no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia Podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús Es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo Deje de creer Mi corazón Entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar Que en mi corazón En toda la canción En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Se dio la vida y viviré Para siempre proclamar Para siempre proclamar En todo el que murió en la cruz Resucitaste Hoy puedo vivir Y me nuevo nacer Cuando amaste al mundo Cuando amaste al mundo Cuando te quiero agradecer Gloria 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 A ti mi Cristo Tu nombre Por siempre Exaltaré Venciste En tu mundo Pecador Con tu gran amor Ahora el Padre Te ha exaltado En el más alto lugar Cuánto Cuando amaste al mundo Cuando amaste al mundo Cuánto te quiero enarte ser Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre salvaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre salvaré Tu eres el Señor, el exhalo, oh cordero Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Solo tú eres Dios, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre salvaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto, 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 gloria en Cuando te necesité Desde el momento Cuando la mirada en el ser Desde ese día Cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí Se fue a poner Supe que me amaba No entendí Supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos Me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Que mucho tiempo me esperaste No llegué No llegué Y supe que me amabas No llegué No llegué No llegué No llegué No llegué Pero supe que me enamor Supe que me amabas Que me amabas Yo estoy aquí, mi dulce Señor Yo estoy aquí, amado Salvador Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y valoro a lo que no valía nada Y no entiendo cómo pude estar tan lejos Tuve al lado todo aquello que buscaba Y no entiendo cómo pude estar tan ciego Y no vi que fuiste tú Hoy todo tiene sentido al ver tu cruz Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón De las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que fuiste tú todo este tiempo Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón De las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que no acercarme a ti fue mi peor error El no buscó de su principio El que siempre estuvo El ignorante es el comienzo Lo que mandó Así viví y reconozco que hice mal Me perdí en mis deseos Me perdí en mis deseos Me perdí en los que al final de la jornada Sin fuerzas, sin querer y sin nada Como una me enterrada Misión desnudocada Y en efecto Me guía como si fuera perfecto Me creía sabroso No tengo intelecto Y usted La cual es hacia mi ser Amor cuando era ciego En ignorancia Me atrapaba en una red Aún cuando quería caminar Mi propio amor De tu presencia se mantuvo Añando a mi soporte Tu día En mi seguida Sobre mi travesía Conmigo Y abraste de aquí Y yo no lo sabía Mi control fue el transporte Que me llevó a tu amor De tu haber venido Antes Con mi peor error Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón De las heridas Que acababan con mi vida Que acababan con mi vida Lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que no acercarme a ti Fue mi peor error Es evidente Que usted Con quien abertende Que conecta Lo del cielo Con la gente Esto es suficiente Tu orillas Mi codicia Existente Tú haces Que me vea Diferente La mente Es engañosa Mi vista Va llevada Hacia el abismo Pensando Que podía Por mí mismo La autosuficiencia Me detiene Y a mí Aquello Ande Pero ahora De rodillas Sé que soy Mujo más grande Y mi falta Sé que Como cuando Me la cubres Y te sigo Es cuando La descubres Les pones A la luz De tu palabra Y con ella Me transformas Me rompes Para luego La reforma Y enhorabuena Mis errores Se quedaban plena Comparados Con tu pases Son como un gran Parque Eres sus tentos Mi paz Y fundamento Hoy sé Que quiste Fue todo Fue todo Fue Dice Tú Que me salvó Y quien curó Mi corazón De las heridas Que acabaron Con mi vida Fuiste tú Que me enseñó Lo que en verdad Era el amor Yo lo entiendo Fuiste tú Todo este tiempo Fuiste tú Que me salvó Y quien curó Mi corazón De las heridas Que acabaron Con mi vida Fuiste tú Que me enseñó Lo que en verdad Era el amor Y ahora Que no Que no acercarme A ti Fue en mi peor Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar Donde encontré Están 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 Renuevas Mis fuerzas Tu guías Mis pasos Renuevas Renuevas Mis fuerzas Tu guías Mis pasos Tu amor Inagotante Es Tu mundo Me persigue Te persigo En tu mesa Veniste Un lugar Me recibes En casa Para siempre En tus brazos Cada miedo Y temor Se apaga Tú me enseñas A confiar Cuando mi fe Es falla Renuevas Renuevas Mis fuerzas Tu guías Mis pasos Renuevas Mis fuerzas Tu guías Mis pasos Como Inagotantes Tu bondad Me persigue Te persigo En tu mesa Me diste En un lugar Me recibes En casa Para siempre Tu amor Inagotantes Tu bondad Me persigue Te persigo En tu mesa Me diste En un lugar Me recibes En casa Para siempre En tu mesa En tu mesa Por el bar y a la zona entrete Ya no tengo yo contigo Tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo No te olvidas Ni me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu luna te persigue Te persigo Y en tu mesa me diste un lugar Y te recibes en casa Harás que llueve Tu amor inagotable es Tu luna te persigue Te persigo Y en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Voy por tus sendas Me das nuevas fuerzas Calmas mi ser Me das de tu agua No temeré Conmigo caminas Eres mi pastor En la oscuridad En la oscuridad Tú eres mi pastor Escucho tu voz En la oscuridad 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 Y en la oscuridad Que eres mi pastor Y aunque ande en el valle 調es mivellas Nada me falta Y nada me falta Y nada me falta Y no me faltan Tú eres mi pastor Él es mi pastor Que eres mi pastor Escucho tu voz Y escuchamos tu voz Que Dios guida de mí Que Dios guida de mí Y nada Nada me falta Nada Él es mi pastor Escucho tu voz 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 Dios cuida de mí Tiene un gran manantial Que fluye con libertad Es el río del cielo Que pronto desbordará Todo lo inundada Las calles de la ciudad Es el río del cielo Que pronto desbordará Portaremos su gloria Llevando su verdad El Espíritu Santo Traerá libertad Aleluya 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 Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya 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 Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya Tiene un gran manantial Que fluye con libertad Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya Aleluya Portaremos su gloria Llevando su verdad El Espíritu Santo Traerá libertad Por libertad Por libertad Aleluya 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 Es el río del cielo Ahora El río del cielo Que pronto desbordará Aleluya Aleluya Es el joel Que cobriu Te confiar Te confiar Amor Que hojas Te confiar Te confiar Te confiar Te confiar Te confiar Es aquí, es aquí, es el río en el cielo, es el río, lo inundador y lo inundador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es el río en el cielo que pronto desbordará. Aleluya, aleluya Es el río del cielo que todo el mundo va Siente aquí, inúdanos a tu espíritu Siente aquí, llena nuestra Siente aquí, llena nuestra Siente aquí, llena su corazón Siente aquí, estás aquí Siente aquí, llena nuestra 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 Dios de mi corazón En tu gloria Tu gloria de majestad Quiero siempre Eres Dios eterno Con nosotros en esta noche Pase la gloria Dios de mi corazón En tu gloria de mi corazón Tu gloria de majestad Quiero siempre Dios de mi corazón Señor, mi salvador Dios de mi corazón Aleluya, llena nuestra 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 ¿Cómo? No un saludo O llena nuestra Aleluya, llena nuestra itrarde, llena nuestra ãy! Esskipis! A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Te puede señalar Me perdonar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más grande No hay lugar más alto Más grande Más grande Más grande que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. It's time to leave you Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Oriar 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 Jungle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.